¡Cierto, valor, sacrificio! Bienvenidos, soy el Teniente Coronel Ramón Raúl Rollero García, comandante de nuestra gloriosa, única y mítica Escuela de Lanceros. Nos encontramos en las instalaciones del Viter 13, donde el curso de lancero desarrolla la fase de operaciones en montaña, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. El frío hará parte de la vida diaria en el curso de esta fase para los alumnos. ¡Bienvenidos! El curso de lancero en estos momentos está realizando su marcha de 10 kilómetros en ascensión. Comenzamos en una altura sobre el nivel del mar, de 3.400 hasta llegar a 3.900 metros sobre el nivel del mar, con qué fin, de que fortalezcan su parte muscular, pero sobre todo pulmonar, donde se adapten a partir del momento para realizar con óptimas condiciones su fase en operaciones en montaña. Llegan su dotación de armamento completa, 20 kilos aproximadamente, y un peso de 30 kilos a las espaldas en sus equipos de campaña. Esta marcha exige de los alumnos un control mental permanente, con el fin de mantener una correcta respiración durante el ascenso, y así poder terminar esta exigente marcha en condiciones climáticas extremas. Posterior a esta marcha, los alumnos incrementan su capacidad de planeamiento, utilizando una herramienta llamada cajón de arena, en el momento de desarrollar los ejercicios prácticos evaluables. Esta herramienta le permite al personal de alumnos, que va a desarrollar la misión, comprender de una manera didáctica y ejemplarizada la intención del comandante. Esto requiere la iniciativa al momento de elaborar los cajones de arena. Generalmente se elabora en las bases fijas o en el área de operaciones. En estos ejercicios prácticos evaluables, los cursos de lanceros se enfrentan a un enemigo simulado, que a través del realismo crean escenarios donde los alumnos deben enfrentar los diferentes actores de la amenaza híbrida, como son las fuerzas convencionales, fuerzas irregulares, fuerzas terroristas y otros elementos criminales, incrementando así su experticia militar para la toma de decisiones en el área de operaciones. Nos encontramos en el área de instrucción de supervivencia de la escuela de lanceros en la fase de operaciones de montaña, donde en ella encontramos unos bazares que son fundamentales para que el lancero subsista, no únicamente por medio de la tecnología, sino que lo que nos puede dar la naturaleza, el medio ambiente. Cada una de ellas tiene una misión, una tarea y un propósito para el lancero. Encontramos lo que es frutos y plantas. Son los frutos y las plantas que se encuentran sobre el sector en este momento, sobre el páramo y sumapaz, y que al lancero le pueda servir en un momento de una crisis, una situación especial, ya que sea que no entre las aeronaves para un abastecimiento, pues lo que le da el terreno de la flor y la fauna se pueda subsistir a hacer uso de la naturaleza. Luego nos encontramos a mi espalda con fuegos y fogones. Sabemos que el fuego es fundamental en todas las guerras, en toda la civilización y en especial para sobrevivir cuando nos encontramos perdidos, ya sea en selva o en estos momentos en una montaña. Les enseñamos las diferentes técnicas de cómo sacar fuego sin necesidad de tener tecnología. Herramientas sencillas y básicas como un bombril, como una piedra, como un betún. Esos fogones que nos pueden servir para calentarnos en momentos térmicos donde la temperatura está demasiado baja y se llega a bajar a menos uno, menos dos, que es lo que vamos a encontrar en el páramo de sumapaz. Y que con este fuego que ellos hacen con la naturaleza, les sirva para calentarse y su cuerpo se mantenga en una condición óptica. En refugios, en caso de que perdamos nuestro material, ya sea por una situación ajena al servicio, pues lo que nos ofrece la naturaleza, ya sea el musgo, el pasto, las ramas, los árboles, podemos armar un refugio improvisado donde podamos pasar la noche y que no tengamos inconvenientes en sufrir hipotermia. Y por último, la orientación militar, que es utilizar los medios naturales como árboles o como encontramos las estrellas, la luna, el sol, para podernos ubicar sobre un terreno, sobre un sector y seguir adelante sobre un objetivo o ya sea escapatoria hacia un sitio donde se quedó con la tropa para reunir, para nuevamente reorganizarse y seguir con su eje de avance en una situación extrema que se le haya presentado ya sea en un combate, en una operación o porque la patrulla se haya perdido en horas de la noche. Nos encontramos en la instrucción de ganado modular de los cursos de la 0478 de la fase de operaciones de alta montaña. Acá se le enseña el cuidado que se debe tener con estos animales. Tenemos soldados profesionales especialistas en veterinaria pero también se remonta a la historia de la importancia del ganado mular en las grandes batallas o en las guerras como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial que fue de vital importancia donde la vía férrea no llegaba prácticamente a las áreas de combate y estos animales eran utilizados para llevar lo que era la munición y los víveres. Luego también nos remontamos a la parte histórica de nuestra campaña libertadora donde a través del páramo de Pizba y Paya estos animales llevaron la parte logística de nuestros patriotas. Hoy en día, a pesar de la tecnología que tenemos las aeronaves a veces no llegan a las partes altas porque la inclemencia del clima no les permite. Estos animales nos hacen el favor de llegar hasta esos lugares donde se encuentran nuestros soldados. Los abastecemos, le llevamos munición y continuamos con las operaciones en toda la jurisdicción. Por eso es de vital importancia que nuestros lanceros sepan la utilidad y el cuidado de estos del ganado mular. En la escuela de lanceros se entrenan soldados íntegros, conscientes y cuidadosos de nuestros recursos. La escuela lleva a cabo el proyecto de mejoramiento del ecosistema del páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, donde se germinan y plantan árboles nativos como el frailejón, el roble y el nogal, buscando resarcir el daño causado por el ser humano en estos ecosistemas. Nuestros alumnos aportan su grano de arena en el apoyo y la protección de los frailejones en este páramo, apoyando de esta forma la conservación de esta fuente hídrica vital, no solo para nuestro país, sino también para toda la humanidad. Esta es una de las cuatro fases del curso de lancero, donde nos entrenamos y capacitamos con altos estándares de calidad basada en una doctrina fortalecida del Ejército Nacional para la Seguridad y Defensa de la Nación. Continuaremos entrenándonos, sin importar las adversidades del clima, para llevar todas nuestras capacidades al servicio del pueblo colombiano. Lealtad, valor, sacrificio. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.